Buenas a todos compañeros y amantes de la pesca, aquí estamos un día más señores y bueno hoy unboxing de Japón ya llevaba tiempo esperando este paquete, lo había pedido Mitchell sé que muchos me preguntan, ¿pero dónde compra las cosas en Japón? no tengo ni para joder ideas, sé que Mitchell las compra en varios sitios sobre todo cuando están de oferta y entonces claro, cositas que aquí están muy caras y nosotros perdemos muchísimo pues las compramos en Japón y bueno quería enseñaros un poquillo pues lo que hay aquí que es bastante la verdad hemos traído además cosas que aquí en España son imposibles conseguidos por lo menos en las tiendas de aquí entre ellos esta cosita esto es un espectáculo señores, algunas cosas que me imagino que si las traen las traerán dentro de poco esto es, bueno, bolsas de la famosa marca Mario Q ya creo que en muchas ocasiones he hablado de esta marca es un auténtico espectáculo yo creo que tienen la mejor esencia que hay en el mercado no tengo ni para joder ideas que tienen estos vinilos o sea, qué tipo de esencia tienen pero aparte de ser muy muy realista es un auténtico espectáculo son súper efectivos de hecho de noche para pescar sargos los vinilos que más me gustan utilizar son los de esta marca fijaros aquí un cangrejito a ver si puedo arrimar alguno además está muy cargado de esencia bastante esto lo vamos a utilizar en Fuerteventura para ver si nos podemos pegar una pesca de vieja con ellos miren aquí el rojo es un espectáculo esto es un espectáculo señores esto se vendía muy bien aquí en Canarias y bueno, me imagino que en el resto de penínsulas pero no sé qué pasó que dejaron de traerlo aquí tenemos también unos gusanitos verdes aquí varias especies estas dos no tengo ni para joder idea de qué son pero bueno, esto sé que son chicharros bueno, yo esto tampoco estoy seguro pero una locura miren aquí otro modelo en rojo esto para el sargo señores es letal esto donde lo suerte es muy muy raro que un sargo no le mande os digo, son los vinilos con esencia de mayor calidad que yo conozco la verdad que es una pena que no se vendan tanto aquí o que estén no sé exactamente qué es lo que ha pasado en España que es muy complicado conseguirlo y los que quedan son la versión antigua en Japón no son muy caros creo que rondan los 5 euros una cosita por el estilo no estoy muy seguro tampoco creo que esto vale 4 euros y pico hay que mantenerlo siempre o en la misma bolsa esta o meter el líquido que tiene y los vinilos en un bote hermético porque si no se te van se te van al carajo bueno, aquí te explican un poco no sé si en el de los cangrejos sale miren el de los cangrejos la verdad que está bastante guapo nosotros hemos cogido muchísimas capturas con esto pero muchísimas de hecho Dani de G pesca muchísimo con estos vinilos le vuelven loco aquí vamos a sacar vamos a ver que hay aquí hemos pedido muchas cabezas Miquel pidió este bajo de Seawar especial para la pesca de legging la verdad que me gustaría hablar hotel pero no tengo ni para joder idea y como no entiendo japonés menos todavía miren esto esto era una de las cosas que quería enseñaros porque es una maravilla son una gambita vale no voy a abrir la bolsa porque esto bueno, unas mías otras de Sergio y dos son de Mille ah no, si se pueden abrir vamos a abrir una vez son unas gambitas que además la vi y me quedé flipando digo esto para pescar sargo o sale o sale más iba a decir o herreras o galanas o cosas de ese estilo tiene que ser una jodida locura porque además es un camarón pero perfecto ah mira es de los de ah pues mira se estira esto sí que pensaba que hostia pues esto es bastante bueno porque así aguanta la mordida de los pescados uff si a esto le pusiéramos la esencia de esto madre mía crearíamos un arma de tal señores están bastante bien esto es de de la marca Llamasita en España no lo he visto la verdad que no esto sí ya son cabecitas cultivas de de las que usamos aquí muchísimos para el sarco lo que pasa es que en Japón creo que las pillamos posiblemente sean a dos euros y algo cuando están bien de precio estos son para los chillarros y el anzuelo largo mucha gente se me queja de me dice hostia es que he comprado la cultiva que tiene como la cabeza estilo una bala y el anzuelo es muy débil es que esto es para la catalufa y el chillarro o sea si vais a usar estas cabezas es para pescado de boca digamos blanda que le podamos desgarrar la boca pues estas cabezas son ideales porque esto se le clava en la parte de atrás del paladar no sé si aquí tiene algo o no estas son las bueno nuevas de Daiwa el modelo nuevo que están sacando ellos ahora ya veis esto ni te viene en español ni inglés ni nada esto es puro Japón bueno aquí te explican un poquito estas las compramos particularmente para para las catalufas si os fijáis la parte del anzuelo es bastante ancha atrás que pasa con la catalufa que la catalufa muchas veces absorbe porque no muerde sino absorbe y lo que necesitamos es que esto se clave justamente si esto es la boca de la catalufa en vez de clavarse en lo que vendría a ser el labio y partir lo que queremos es que se clave aquí justamente en esta parte de aquí y estas cabezas pues para eso es muy 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 necesario son luminosas como podéis apreciar aquí y estas son muy económicas creo que estas valen 2 euros y algo creo a ver que más tenemos cultiva de 2 gramos estas las usamos muchísimo para el sargo pese a que tienen un anzuelo muy bueno hay sargos de un kilo kilo y pico que nos han abierto estas cabezas o sea ya os podéis imaginar la fuerza que tienen esos sargos y por eso compramos estas cabezas que nos costaba muchísimo encontrar aquí pero muchísimo y si os fijáis a ver si puedo hacer una comparativa si os fijáis entre el anzuelo de una y de otra esto viene en anzuelos reforzados la verdad que está muy muy bien señores esto para la pesca del sargo del del bocinegro y demás es una auténtica locura ya lo explicaba hace tiempo estas cabezas realmente no son para para pescar a rock fishing en sí sino que estas cabezas son para pescar esto el tenia tenia o el hard rock como le dicen algunos japoneses bueno algunos no muchos japoneses de hecho aquí te lo explica a ver si la luz veis una gambita esta parte de abajo del anzuelo es para tú meterle otro tirado de bueno una línea con un anzuelo y trabajarlo igual que el tenia y aquí tenéis un ejemplo con un un gusano por eso mucha gente no bueno no lo sabía pero para que lo tengan cuenta que esto no es que sean cabezas 100% de rock fishing aunque nosotros lo usamos para eso a ver que más tenemos aquí también estas son de 2 gramos estas para la catalufa para la caída me vuelven loco este tipo de modelos que queda por aquí 4.5 que a veces son muy complicadas conseguirlas en Gran Canaria de 2 gramos pero a un suelo reforzado para el sarco está para Fuerteventura no lo dudéis esto para Fuerteventura y estas las queremos nosotros para el bocinegro miren tenemos un par de pesqueros aquí en Gran Canaria que a rock fishing profundidades de entre 10-15 metros nos estamos topando con los bocinegros y y me doblan los anzuelos 6 gramos por lo cual le voy a meter un lance larguísimo los mariuki particularmente esto a ver donde están los cangrejitos cangrejitos aquí estos rojos esto esto lo que voy a usar para la vieja en Fuerteventura vamos a ver si nos da resultado y aquí tenemos un par de guis más vamos a ver que hay aquí ya sabéis que en Japón salen bastante más baratos hay bonito hay por aquí estos son los los de 10 gramos un par de colores me imagino que esto lo pidió Michel Michel los puedo decir que creo que tiene más de 200 heggin ahora mismo pero claro al precio que los pillan en Japón pues le sale muy 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 rentable y esto que me lo pillé en Japón además me llamaba muchísimo la atención digo este G lo tengo que tener y había una oferta y creo que estaba a pues creo que era a 4 euros y algo creo y digo me lo tengo que llevar me lo tengo que llevar es un auténtico espectáculo G que voy a guardar también para Fuerteventura a ver si si me da alguna buena alegría y también yo creo que para la pesca del calle miren en el último que os comento déjenme abajo en los comentarios si quieren que hablen de estas cajas porque hay gente que me ha preguntado pero realmente no sé si es un tema de interés aquí tengo todos los cailures y tal todas las cabecitas ahora rellenaré esto estas cajas las fabrica la misma empresa que fabrica las cajas de de Mapby están muy bien de precio abajo os dejo los links pero bueno quiero hacer un análisis bueno de estas cajas y de algunas más así que bueno si creéis que es una cosa de bastante interés déjenmelo en los comentarios y comentenme señores de todo esto que he enseñado cuál es vuestro producto favorito o el que más os ha llamado la atención y poco más señores aquí terminamos espero que el vídeo os haya gustado y que os puedo decir dentro de poco si se puede más y mejor señores un saludo y hasta luego hasta luego hasta luego chau chau